Carmucha Vázquez Prats participa en esta exposición de Gargalladas con una obra titulada Recuerdos. Bueno, Carmucha, ¿qué nos traes ahí? ¡Qué preciosidad! Son recuerdos que van quedando, se dejan en un rindoncito, pues la jaula esa donde la ponemos, ese jarrón me gusta, esa planta, o sea, son recuerdos. Recuerdos, recuerda de la gente cómo este tipo de pintura, ¿por qué pasas pasaste, Carmucha? Pues yo siempre, primero pinté con espátula, pero después tengo artosis, y entonces se me resbalaba la espátula, y entonces pinto con pincel. Con pincel. Y tengo 87 años y sigo pintando. ¿Cuánto llevas en la pintura? Es una cosa sagrada, ¿eh? Toda la vida. Toda la vida. ¿Ya no llevas contados los años? No sé. Tengo 30 exposiciones individuales, es que hay varios sitios de España, y en el extranjero estuve en Austria, y México. ¿Qué es la pintura para ti, Carmucha? Todo. Porque sigo pintando. Sigo pintando los años, para mí. Pinto también acuarela. Ah. Acuarela. ¿Sigues pintando para particulares cuando te pidan, no? Pero si no, yo pinto lo que me apetece después. Si alguien quiere ir a ver mi obra, pues a verla. Y exposiciones. La última que hice fue ahora en el 19B. Claro. Y clausuré, clausuré en la Sala Valente, y a la semana empezó lo del COVID. Lo del COVID. Efectivamente. Bueno, pues enhorabuena, Carmucha y muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado al arte en esta tierra nuestra. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.